¿Qué estás haciendo, Cirilo? ¡Cirilo, qué estás haciendo! Es que estoy un poco enojado y cuando estoy enojado me dan ganas de morder las plantas. ¡Pero no, Cirilo! ¡Las plantas! ¿No se hace eso con las plantas? ¿Viste que las plantas se mueren? ¡Hay que cuidar la naturaleza! ¡Lo aprendimos! Sí, tienes razón. Es que no sé qué hacer para sentirme mejor. ¡Me siento cansada y enojado! ¡Ah, tiene que ser porque estamos encerrados! ¡Pero Cirilo, deja de comerte las plantas, por favor! ¡Mejor! Bueno... Mejor te voy a dar una solución más efectiva a todos tus problemas. ¡Ya! Los niños también tienen que hacerlo juntos a nosotros. ¿Te parece? Sí, me parece buena idea. Vamos a llamar a la tía Claudia porque la tía Claudia es la encargada de convivencia escolar y ella nos va a enseñar cómo poder quitarte la rabia. ¡Ya! ¡Vamos a ver! Sí, es si me dejan mis plantitas bonitas ahí sin hacerles daño. Bueno. ¿Vamos a dónde la tía Claudia? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tía Claudia! ¡Tía Claudia! ¡Tía Claudia! Estrella Cirilo, cálmense. Miren, como estamos celebrando el año nuevo mapuche, los invito a realizar unos ejercicios de meditación mapuche. Tengo una amiga machi que nos puede ayudar. Coloquen mucha atención. ¡Hola, niños! Yo soy la machi. ¿Ustedes saben quién es una machi? Dentro del grupo de mi familia, yo soy la más viejita y yo tengo el poder para sanar enfermedades. Yo curo las dolencias, los dolores físicos y mentales de la gente. Yo tengo el poder para sanar y hoy día quiero que me ayuden y que participen conmigo para que se puedan sentir mejor. Vamos a participar de un machitún que es una ceremonia que yo hago para poder curar a la gente. Yo sé que ustedes no están enfermos, pero vamos a aprovechar de relajarnos y sentirnos mejor. ¡Vamos! ¡Hola, niños! Soy yo de nuevo, la machi. Vamos a comenzar a relajarnos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Niños y niñas, les presento mi cultrún, mi compañero y mi ayudante. Este es un instrumento que me conecta con los dioses del más allá y representa el agua, el viento, la tierra y el sol. Los invito a transformarse en todos esos elementos. ¡Nos vemos! Niños y niñas, el primer elemento de mi cultrún es la tierra. Vamos a pararnos muy erguidos y derechos y vamos a sentir que nuestros pies están muy pegados a la tierra, como si fuéramos un árbol con ramas muy, muy fuertes. Siente como tus pies están pegados a la tierra. Ponte derecho y comienza a sentir todas las partes de tu cuerpo, desde la cabeza, pasando por los hombros, los brazos, tu pecho, tu estómago, tus piernas y tus pies. siente todo tu cuerpo. Ahora, siéntate en un lugar cómodo, pon tus piernas como indio, pon tus manos sobre las rodillas y respira muy profundo. Bota como si fueras el viento nuestro segundo elemento. De nuevo. Muy bien. Hazlo las veces que tú quieras. ahora vamos a estirar nuestros brazos y mirar hacia arriba. estira todo tu cuerpo y aprovecha de saludar al sol, nuestro tercer elemento. Estírate lo más que puedas. ahora vamos a hacer la posición del agua, nuestro cuarto elemento. vamos a fluir y dejarnos llevar imaginando que somos como el agua que corre por los ríos. Ponte en el suelo, estira tus piernas y tus brazos. Quédate ahí un momento y respira profundo las veces que quieras. Fluye y estírate como el agua. ¡Guau! Cirilo y estrella lo hicieron súper. Recuerden que cuando tengan un momento de rabia, de enojo, de ira, pueden recurrir a los ejemplos de meditación que nos enseñó la matriz. es importante que nosotros aprendamos a relajarnos y a tomarnos un tiempo para cuidar de nosotros y ustedes niños también pueden practicarlos. ¡Un besito! ¡Ay! ¡Estoy tan relajado ahora! ¿Viste Cirilo? Fue una buena idea hablar con la tía Claudia. Sí, estoy muy relajado. Me gusta respirar y mover mi cuerpo. Hay que hacer el esfuerzo a veces para hacerlo y tomarse el tiempo. Sí, hay que estar conscientes. ¿Viste Cirilo? Espero los niños también lo hayan hecho. Sí, yo creo que sí. Para quedar así como nosotros. ¡Ay! ¡Ay!